Están dos peces nadando uno junto al otro, cuando se topan con un pez más viejo nadando en sentido contrario, quien los saluda y les dice Buen día muchachos, ¿qué tal está el agua? Los dos peces siguen nadando sin más, hasta que después de un tiempo, uno voltea hacia el otro y le pregunta ¿Qué demonios es el agua? ¿Qué demonios es el agua? Un abismo casi infinito de vacío, de la misma manera nuestra visión del tiempo es netamente humana Ahora mismo hay eventos que ocurren tan extremadamente rápido como para poder imaginar sus implicaciones O tan lentos que somos ciegos ante ellos Si viviésemos 2000 años, nos sería común hablar sobre las macrocatástrofes globales y notaríamos con facilidad lo mucho que el clima cambia con el tiempo Probablemente casi no tendríamos mascotas, pues 15 años de vida de un perro sería muy poco para nosotros A su vez, no mediríamos nuestra vida en años, sino tal vez en décadas Es la misma razón por la cual nosotros no medimos nuestra vida en semanas o en meses Es decir, el valor de la longitud de un año o el valor de la longitud de una década Van solamente medidos por el tiempo que vivimos Al vivir tanto, podríamos considerar que la vida no puede ser solo una búsqueda de sensaciones corporales Pues nos esperarían siglos de vejez Nos daríamos cuenta de lo mucho que nuestros actos pesan Pues viviríamos las consecuencias de todos esos pequeños actos que creemos que no tienen importancia Y es que hasta algo tan ambiguo como la distancia es el muro definitivo entre nosotros y el cosmos Estamos tan lejos de todo que ni siquiera podemos ver al universo Solo podemos ver su pasado Solo podemos ver luz emitida por estrellas hace miles de años Además, es increíble no solo el mundo exterior También lo es el mundo interior El cerebro humano es la estructura conocida, más compleja y ordenada del universo Este cerebro que tú estás usando para entender este video, yo estoy usando para producirlo Las teorías que relacionan procesos cuánticos con el funcionamiento del mismo El tiempo es la distancia más larga entre dos lugares Decía Tennessee Williams Y razón no le faltaba Nada es realmente inmutable No solo todo está en movimiento en el universo El tiempo siempre se hace presente O al menos aquella ilusión que reposa en el constante desarrollo y degradación que experimenta todo ¿Cómo es posible que algo tan omnipresente, tan importante en nuestra existencia permanezca siendo un misterio? ¿Cómo es posible desconocer tanto del tiempo? Vivimos en un mundo lleno de aspectos invisibles e incomprensibles Normalmente lo más fundamental es lo más difícil de entender Cosas como la conciencia, la vida, el tiempo y la existencia Son el verdadero abismo del entendimiento de la humanidad Asuntos tan profundos, pero tan presentes y tangibles que bien puede decirse Que nuestra ignorancia hace que vivamos en un mundo donde gran mayoría de las cosas son invisibles Al final, aun viéndonos a nosotros mismos en el espejo Hay mucho que se nos escapa Hay tanto que no podemos ver por razones simples Como la ignorancia Que haría que la belleza de un escrito de Cervantes Pareciera tan solo garabatos escritos en un papel Por nuestra biología Que nos limita a un tiempo de vida A ser incapaces de adentrarnos en lugares diversos o pena de muerte Y hasta ver, oler y sentir con gran limitación nuestro ambiente La era en la que vivimos La irrompible barrera del tiempo Aislados de eventos, de historias, de tecnologías y demás La barrera del tiempo es tan increíble que no podemos aventurarnos a asegurar Ni siquiera lo que va a pasar mañana En conclusión, vivimos en un mundo invisible Se despide esquizofrenia La realidad es frágil